Noticentro 1, CMI Bogotá sigue adoptando medidas para tratar de contener el nuevo pico de COVID-19 Lo que debe saber los nuevos toques de queda y cuarentena general Alarmante situación de las UCI en Bogotá Solo habría 116 camas disponibles Dramática denuncia Adjudican UCI a pacientes después de haber fallecido Dramático llamado del personal médico a los colombianos a quedarse en casa Ante la crítica situación por la ocupación de las UCI Entregan en Bogotá los ultracongeladores para el almacenamiento de las vacunas Que aún no llegan al país El Valle del Cauca alcanza el 99% de ocupación en las UCI Gobernadora del Atlántico pide a alcaldes del departamento no declarar cívicos los días de carnaval Cae banda delincuencial dedicada a hacer paseos millonarios a mujeres en Bogotá Usaban taxis para acometer sus fechorías Masacre en Tarazá, Antioquia Tres hombres fueron asesinados en una vivienda Uno de ellos era menor de edad Biden alista cascada de decretos en su primer día como presidente Para contrarrestar el efecto Trump Con Luis Atobo Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI Bogotá sigue adoptando medidas para tratar de contener el nuevo pico de COVID-19 Nuevamente habrá toque de queda nocturno y cuarentena estricta para los fines de semana Además siguen las cuarentenas sectorizadas y el pico y cédula Luisa Fernández, muy buenos días Desde cuándo y a qué hora inicia el toque de queda nocturno en la capital Luisa Televidentes, buenos días Desde este 19 de enero a las 8 de la noche y hasta las 4 de la mañana del siguiente día Iniciará el toque de queda nocturno Esta medida regirá desde hoy hasta el 28 de enero Así se estableció o así lo estableció la Alcaldía Mayor de Bogotá Y como usted lo dijo, la cuarentena estricta general volverá a la capital del país Este 22 de enero a las 8 de la noche e irá hasta el 25 de enero a las 4 de la mañana Esas son las dos medidas adicionales que ha determinado la Alcaldía para este segundo pico de la pandemia El cual nos tiene en una situación preocupante No solo en contagios diarios sino también en la ocupación de Camasuzzi Pero no solo eso, nueve localidades continúan en cuarentena sectorizada Kennedy y Fontibón irán hasta el 21 de enero Entre tanto, siete localidades del sur como lo son Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Bosa Tendrán la cuarentena estricta hasta el 28 de enero En esas localidades en donde hay cuarentena estricta también rige la medida de ley seca Durante el fin de semana también deberá cumplirse Por supuesto, el pico y cédula se mantendrá todo el mes de enero Debido a algunas aglomeraciones que puedan registrarse en esos lugares que prestan servicios de primera necesidad Servicios y productos de primera necesidad Estas son las medidas y recordemos que fueron tomadas por la ocupación de Camasuzzi Que está superior al 90% Y ese es el tema preocupante que tenemos hoy En estos momentos Salud Data registra una ocupación del 94.1% en Camasuzzi para pacientes de COVID-19 Y la ocupación de UCI total está en un 92% Para pacientes COVID solo hay disponibles 116 Camas Y recordemos que la Alcaldía aseguró que este segundo pico de la pandemia pues durará al menos dos semanas más Es decir, que es una situación que preocupa Pues esas 116 Camas alcanzarán para las personas que todavía no tienen síntomas críticos O para las personas que hace pocos días se contagiaron y podrían llegar a esas unidades de cuidados intensivos Eso no lo sabremos y por eso el distrito adelanta campañas y da todos sus esfuerzos Para que no lleguemos a un colapso hospitalario o una ocupación del 100% Entre esos están los hospitales de campaña y también toda la jornada que se realiza para recibir las primeras dosis de la vacuna Estas son las dos primeras informaciones que tenemos Pero también recibimos una denuncia por parte del concejal Carlos Carrillo Y también por Gerardo Castilla que sería el hermano de un hombre de 57 años que falleció en julio del 2020 Cuando estábamos, recordemos, en el primer pico de la pandemia Lo que dice el concejal es que cerca de 215 personas habrían fallecido en áreas de hospitalización Y que no habrían llegado a una UCI aunque así lo hubieran necesitado Según datos que nos entrega desde el consejo y también datos que nos entregó este denunciante Pues estas personas le habrían adjudicado una UCI luego de fallecer Esta persona estaba en uno de los centros hospitalarios de Bogotá Falleció el 21 de julio Horas después le llegó una nota a sus familiares en donde le decían que ya estaba el requerimiento para UCI Y que podría ser trasladado Sin embargo, pues llegó tarde porque esta persona falleció a causa del COVID-19 Y con una neumonía crónica Los detalles de estas tres noticias lo tendremos sobre las 12 del mediodía No se vaya porque toda la información la vamos a tener en nuestra emisión Luisa Fernández desde el centro de Bogotá, Noticentro 1, CMI Así es Luisa, muchas gracias Y también a esta hora se lleva a cabo la entrega formal de los primeros ultracongeladores Para las vacunas contra el COVID-19 Vacunas que aún no llegan al país Estilo Venga se encuentra en la bodega donde se hace la entrega Estilo Venga, ¿cuántos ultracongeladores van a entregar? Luisa y televidentes, muy buenos días Pues son un total de seis ultracongeladores Los que ya se encuentran aquí en Zona Franca En la localidad de Fontibón Hace pocos minutos el Ministerio de Salud hizo entrega formal Y también mostró a toda Colombia Cómo son estos ultracongeladores Son las imágenes que ustedes están viendo en pantalla Son algunos con capacidad de cerca de 170.000 dosis Otros con capacidad de 140.000 dosis de vacunas Hasta el momento claramente no ha llegado la primera vacuna Pero ya están los ultracongeladores Podemos mirar la capacidad que tiene este Esto es una muestra Esto es una muestra aproximada Del tamaño que trae cada caja de la vacuna Más o menos son 4 centímetros de alta Por 30 centímetros Donde se van a llegar un número de dosis Aproximadamente viables De 195 viables en cada caja Ustedes pueden observar La distribución que se va a hacer En los ultracongeladores Aproximadamente tiene la capacidad Para 5 cajas de estas 2 cajas al fondo 3 cajas en este sentido En cada una de estas banderas ¿Qué quiere decir? Que un ultracongelador De esta capacidad Que es de 600 litros Puede albergar aproximadamente 175.000 vacunas En un solo momento Entonces son los 6 ultracongeladores Que ya llegaron a Bogotá La meta por parte del Ministerio de Salud Es que lleguen al menos 43 a todo el país Distribuidos de diferentes formas En las ciudades principales Y siendo las 11 y 7 de la mañana Hablamos de otra importante noticia Porque Migración Colombia Se pronunció luego de una fiesta clandestina Donde fueron sorprendidas Cerca de 65 personas Todas ellas migrantes venezolanos Pues ha dicho Migración Colombia Que todas estas personas Serían expulsadas del país El día de hoy Al caso de los 65 migrantes De nacionalidad venezolana 23 mujeres y 42 hombres Que fueron detectados Por la Policía Nacional Al sur de la ciudad En una fiesta clandestina Estamos coordinando Con la Policía Nacional A efecto que estas personas Sean puestas a disposición De la autoridad migratoria Para iniciar un proceso Administrativo sancionatorio Que puede resultar En una deportación O en una expulsión Del territorio nacional Migración Colombia No va a permitir Que extranjero alguno Afecte la seguridad sanitaria Y por ende La seguridad nacional Y es que estas fiestas Clandestinas Han aumentado La propagación Del COVID-19 Según las autoridades sanitarias Justamente el último informe El Ministerio de Salud Da cuenta De otros 14.719 Casos positivos Casos que se confirmaron El día de ayer Ya en el país Son más de 1.900.000 personas Las infectadas Del virus Las muertes Registradas Según el último informe Fueron 373 Colombia Ya se acerca En este momento A las 50.000 muertes A causa Del virus COVID-19 También los médicos De la subred Centro Oriente Han hecho un llamado Una campaña Que se ha hecho Para que todas las personas Cumplan con las medidas De protección Y también con el aislamiento Selectivo Por localidades Si no te gusta Utilizar un tapabocas Imagínate utilizando Un ventilador mecánico Si estás cansado Estás encerrado Imagínate Estando en una UCI Mientras tú estás de fiesta Otros estamos luchando Por su vida Si no aceptas La distancia social Imagínate no poder Abrazar de nuevo Si te molestas No puedes reunirte Con tus amigos Imagínate No volver a ver A tus familiares Y en otras noticias En Bogotá Fueron capturados Cuatro sujetos Pertenecientes A una banda criminal Denominada Los Pikachu Estos sujetos Estarían extorsionando A mujeres Mediante paseos Millonarios En dos taxis Dos vehículos Públicos Donde extorsionaban A las mujeres Le roban sus pertenencias Y en uno de los casos Violaron a una De estas mujeres Más de 20 Denunciaron Ante el gaula De la policía El desarrollo De estas noticias A las 12 Del mediodía Yo por ahora me despido Desde Fontibón Informó Esticlo en gas Para Noticentro 1 CMI Estic muchas gracias Y mucha atención Porque se agrava El panorama En el valle del Cauca El nivel de ocupación De UCI Alcanzó El 99% De 1116 camas 63 pacientes Están en cola Esperando un cupo Para acceder A una unidad De cuidado intensivo Sebastián Muy buenos días ¿Qué dicen las autoridades Al respecto? Hola Luisa Televidentes Quisiéramos que fueran Buenos días Pero no lo es Este panorama Es bastante preocupante Como usted lo acaba de decir Lo que dicen las autoridades Es que buscan Trasladar A pacientes Hacia Manizales O hacia Armenia Lo que le han hecho Un llamado Es a las familias Para que no se opongan A este procedimiento Porque lo que más importa Es salvarle la vida A los pacientes Lo que explica La secretaria De salud departamental Es que esas personas Que serían trasladadas Hacia estas dos zonas Del país Son aquellas que no están Entubadas Sino las que todavía Se pueden movilizar Son Manizales Y Armenia Donde se podrían Estar recibiendo Pacientes Las unidades de cuidado Intensivo Alcanza el 99% De 1116 camas Habilitadas De estas 751 Están ocupadas Por pacientes COVID-19 Otras 354 Con pacientes De otras patologías Y hasta el momento Solamente hay 11 disponibles Se espera Que en las próximas horas Se puedan habilitar 10 nuevas camas Pero lo que dicen Las autoridades de salud Es que se ocupan De manera inmediata La mayoría De los centros asistenciales No tienen ningún cupo Para atender A estos pacientes Con problemas respiratorios Que requieren De una unidad De cuidado intensivo Por este grave panorama Las autoridades Han decretado Algunas medidas Especiales Por ejemplo En Cali El toque de queda Iniciará a las 8 de la noche Del día de hoy Y será hasta las 5 de la mañana De mañana De esta manera Se mantendrá Hasta el próximo 22 de enero Fecha en la cual Las autoridades Estudiarán Las nuevas medidas Para la ciudad Pero esto ha causado Bastantes pérdidas Por eso a esta hora Nos acompaña Uno de los afectados Él es Gabriel León Don Gabriel Bienvenido a Noticentro 1 CMI ¿Esto cómo lo afecta En sus finanzas En su empleo? Pues mira Esto nos afecta En nuestras ventas Eso de cerrar Que hemos estado Estos tres últimos fines de semana Cerrados Que ya nos toca Un toque de queda A las 10 No podemos vender Más allá También con la ley seca Que esta semana Nos ha antojado O sea La venta se ha visto Muy afectada O sea A tal punto Que tenemos pelados Que no los puedo llamar Porque no tengo trabajo No tengo turnos Para darles Don Gabriel Muchísimas gracias Pues precisamente Según ACODRES Hasta el momento Se han tenido pérdidas Por los 60 mil millones De pesos Y 2 mil 678 negocios Han cerrado sus puertas Definitivamente Es por ahora Es por ahora la información Desde Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1 CM Así es Sebastián Muchas gracias En las últimas horas Se presentó Un voraz incendio En el páramo De Santurbán Más de cuatro horas Duró la conflagración Que afectó Por lo menos Siete hectáreas Del páramo Entre la vía Pamplona Bucaramanga La emergencia Fue atendida Por el cuerpo De bomberos Del municipio Uniformados Del ejército Nacional Y comunidad Del corregimiento De Berlín Quienes ayudaron A controlar Las llamas Aunque los frailejones No sufrieron daño Un nacimiento De agua Se incineró Aún se desconocen Las causas De este incendio Es momento De hacer una pequeña pausa Y al regresar Espere Dramático intento De fuga En Medellín En video Quedó registrado El momento En que un hombre Se lanza Por una ventana Para intentar escapar Del búnker De la fiscalía Ya volvemos Seguimos En Noticentro 1 CMI Una nueva masacre En Tarazá Bajo Cauca Antioqueño En una vivienda Fueron asesinados Tres hombres Una de las víctimas Es un menor de edad Yusi Muy buenos días ¿Qué se sabe De este nuevo crimen? Hola Luisa Y televidentes Buenos días Se trata De una masacre Ocurrida En esta vivienda Del barrio Las Palmas Del municipio De Tarazá Bajo Cauca Antioqueño En donde Sicarios armados Según información Preliminar Que tienen Las autoridades Llegaron Y dispararon Contra estos Cuatro hombres Tres murieron Y uno Resultó gravemente Herido A esta hora Se adelanta Un consejo Extraordinario De seguridad Con el alcalde Y también El secretario Del gobierno Del departamento De Antioquia Para determinar Quienes serían Los responsables Aunque se presume Que sería Que sería una retaliación Entre grupos armados Que tienen Confrontaciones Allá Como el clan Del golfo Y los caparros Y en otras noticias Del departamento De Antioquia A las 11 y 19 De la mañana En video Quedó grabado Justo el momento En que un hombre Que permanecía Capturado Detenido En el búnker De la fiscalía Esto en el norte De Medellín Intenta Fugarse Este es el momento En el que el hombre Pues en un paso En falso Tratando de escapar Cae desde la parte superior Hasta el primer piso Incluso lo hace Sobre este vigilante Que se encontraba allí Custodiando A los detenidos Y que resultó Herido La policía Logró la captura De este hombre Después de que Intentara hacer esta fuga En más noticias De la capital Antioqueña La Universidad Nacional Con sede en Medellín Puso a disposición Del gobierno Y también del país Tres ultracongeladores Que tendrán la capacidad De almacenar Cien mil dosis De vacunas Contra el COVID Cuando ya estén disponibles Estos equipos Que son tres Serán parte De los 44 Que conformarán El gobierno nacional Y tienen una cadena De frío De hasta menos 80 grados Para almacenar Estas dosis De las vacunas Y finalmente En otras noticias Hace pocos minutos Confirmaron las autoridades Exactamente Del aeropuerto La Llerera de Medellín Que se precipitó Una avioneta pequeña Al parecer Con cuatro ocupantes En zona rural Del municipio De Copacabana Antioquia Ya se han conocido Algunas imágenes Preliminares En donde se ve Que esta avioneta Al parecer cayó Sobre dos viviendas Y hasta ahora Los bomberos Y organismos de emergencias Tratan de establecer Si todos los ocupantes Estarían heridos O fallecidos Más adelante En minutos Tenemos detalles De esta noticia Así es Yusi Gracias Aunque en Barranquilla La ocupación De las UCI Apenas alcanza El 59% La gobernación Del Atlántico Pidió a los alcaldes Del departamento No declarar Días cívicos En las fechas Del carnaval Para evitar Que se disparen Los contagios Jorge Castro Nos tiene los detalles Jorge Muy buenos días Muchas gracias Luisa Muy buenos días La declaración La emitió La gobernadora Del Atlántico Elsa Noguera Dirigida a los alcaldes De 22 municipios Del departamento Todo Porque ya se han presentado Fiestas De las llamadas Precarnavaleras En diferentes municipios Del departamento Del Atlántico Generando aglomeraciones Pues si no hay carnaval Entre el 13, 14, 15 Y 16 de febrero Tampoco puede haber Fiestas de precarnaval Y también Se pidió Que esos cuatro días No sean declarados Días cívicos Y que por lo tanto Haya una normalidad En la actividad Laboral En todo el departamento El consenso Entre los habitantes Del Atlántico Es que en efecto Sea un día laboral Y otros incluso Han pedido Que se declare Toque de queda Y ley seca Entre esos cuatro días Para evitar Que se presenten Algún tipo De celebración Carnavalera En el departamento Mañana Coincidencialmente Serán presentados Los actos Del carnaval Virtual En la ciudad De Barranquilla En este 2021 De acuerdo Con lo que se ha Expresado por parte De las autoridades Locales En otras noticias Hace pocos minutos Acaba de confirmarse La aprehensión De calzado De contrabando En el centro De Barranquilla En diferentes establecimientos Comerciales Exactamente 8 mil 8 mil 8 mil 8 mil 877 Pares de calzado Que fueron Aprendidos En establecimientos Comerciales Del centro De la ciudad De Barranquilla De acuerdo Con lo informado Por la policía Fiscal Y aduanera Este calzado Está representado En 162 millones De pesos Y los propietarios De la mercancía No pudieron presentar Ante las autoridades La documentación Requerida Sobre la importación De esta mercancía Más adelante Luisa Tendremos desarrollo De estas noticias Desde Barranquilla Así es Jorge Gracias Y el exalcalde De Cartagena Pedrito Pereira Denunció Que volvió A ser víctima De amenazas El exmandatario Ya había recibido Mensajes intimidatorios En noviembre Del año pasado Tatiana En Cartagena Nos amplía esta información Tatiana Buenos días Luisa Televidente Son muy buenos días Así es Según El exalcalde De Cartagena Pedrito Pereira Ha recibido En las últimas horas Varios mensajes Amenazantes E intimidatorios En su teléfono Móvil Los mensajes Los señalan De liderar Procesos Judiciales En contra Del actual Mandatario De la ciudad El alcalde William Dow Y asimismo El proceso De revocatoria En su contra Pues la situación Preocupa Según El exmandatario Teniendo en cuenta Que ya había sido Víctima De amenazas El pasado 20 de noviembre De igual manera El carro familiar Fue violentado Y desvalijado En su propia Residencia Ante estos hechos Ya cursa Ya cursa una demanda Penal Ante la Fiscalía General De la Nación Y según El exmandatario Lo que se va a hacer Ahora es ampliar Esa demanda Pide el actuar De las autoridades Frente a estos hechos Para que den con el paradero De los responsables De quien Está detrás De estos mensajes Intimidatorios Y en otras noticias Hay preocupación Entre los líderes Y la comunidad Del Salado Bolívar En el departamento De Bolívar Por nuevas amenazas En contra De estas personas Esta vez a través De un panfleto Con el logo De las águilas negras Que también muestra La fotografía De varias personas Que deben salir De este lugar De manera inmediata Ante este nuevo hecho Han pedido A las autoridades Actuar Y verificar La veracidad De este panfleto Cabe resaltar Que en este Corregimiento Se perpetró La masacre Más grande De los montes De María Por parte de un Grupo armado Que dejó como resultado 60 campesinos Asesinados Por ahora Es toda la información Más adelante Tendremos ampliación De estas noticias Así es Tatiana Muchas gracias Hacemos una pausa Y al volver A Noticentro 1 CMI El sorpresivo plan Con el que Joe Biden Intentará revertir Los efectos Del gobierno Trump Apenas unas horas Después de posesionarse Ya volvemos Joe Biden Prepara decenas De órdenes Ejecutivas Para revertir Varias políticas De Donald Trump En sus primeras horas Como presidente De Estados Unidos Trump termina Su presidencia Con una aprobación Del 34% La mas baja De su gestión Y España Declaró La zona catastrófica Para Madrid Y el resto De territorios Afectados Por el temporal Filomena Las noticias Del mundo En Noticentro 1 CMI El presidente Electo De Estados Unidos Joe Biden Planea emitir Una serie De órdenes Ejecutivas Tan pronto A su mal poder Mañana Y de hecho En su primer día En la Casa Blanca El demócrata Emitirá varios decretos Para revertir Los vetos migratorios Impuestos por Donald Trump Y regresar Al acuerdo De París Sobre el cambio Climático Según reportan Medios estadounidenses También se espera Que el nuevo Mandatario Tenga como objetivo La reunificación De familias Separadas En la frontera Con México Y propondrá Un proyecto De ley Para la naturalización De inmigrantes Biden Juramentará Su cargo Mañana Bajo estrictas Medidas De seguridad Ante posibles Acciones Violentas De grupos De ultraderechas Y pro armas Algunos de los cuales Se han manifestado En algunas ciudades De Virginia El presidente Saliente De Estados Unidos Donald Trump Anunció El levantamiento De las restricciones De viaje Desde gran parte De Europa Y Brasil Impuestas A comienzos De 2020 Para contener El avance Del coronavirus Sin embargo El equipo De transición Del presidente Electo Joe Biden Adelantó Que no planea Implementar La medida Que entraría En vigor El próximo 26 de enero Y les exigiría A los viajeros Solo presentar Un certificado De test negativo De COVID-19 Para ingresar Para el nuevo ejecutivo La pandemia Está empeorando Con variantes Más contagiosas Y no es el momento Para levantar Restricciones A los viajes Internacionales Pese a que La administración Trump Asegura Que la decisión Fue tomada Con base En las recomendaciones De los centros Para el control Y prevención De enfermedades De Estados Unidos El índice De aprobación Del presidente Donald Trump Cayó un 34% Según la más reciente Encuesta de Gallup Que revela Que el republicano Termina su gobierno En el punto más bajo Para una presidencia Desde el comienzo De este sondeo En la década De 1940 La popularidad Del saliente Mandatario Cayó 12 puntos Con respecto A los niveles De noviembre Previos a las elecciones Su imagen Se vio duramente Afectada Por el asedio Al Capitolio Y el nuevo juicio Político El gobierno De España Declaró La zona Catastrófica Para Madrid Y el resto De territorios Afectados Por el temporal Filomena Que entre el 7 Y el 9 De enero Desató Una ola De frío Polar Y la peor Nevada En los últimos 50 años La declaración De zona Afectada Gravemente Por una emergencia Conlleva La rápida Transferencia De recursos Económicos Como ayuda De emergencia Para reparar Los daños Ocasionados Por el temporal De nieve Que dejó Más de 1.400 Millones De euros El presidente De Rusia Vladimir Putin Se sumergió En aguas congeladas Para celebrar La epifanía Ortodoxa Pese a las advertencias De autoridades sanitarias Y religiosas Por la pandemia Del coronavirus Esta no es la primera vez Que Putin Se da un chapuzón En aguas heladas Puesto que conmemora El bautismo De Cristo Cada 19 de enero Desde hace varios años Y alrededor De 1,8 millones De personas En todos los rincones De Rusia Tomaron parte De este rito Religioso Un sismo De 6,4 grados En la escala De Richter Sacudió a la provincia De San Juan En la Argentina El movimiento Telúrico Dejó algunos daños Inmateriales Y desató el pánico En los habitantes Que se vieron sorprendidos Por este sismo Que fue el de mayor escala En más de cuatro décadas Con esta información Veamos ahora Cuáles son los titulares De las noticias Que desarrollaremos En Noticentro 1 CMI Bogotá Bogotá sigue adoptando medidas Para tratar de contener El nuevo pico De COVID-19 Lo que debe saber Los nuevos toques de queda Y cuarentena general Alarmante situación De las UCI En Bogotá Solo habría 116 camas Disponibles Dramático Llamado del personal Médico A los colombianos A quedarse En casa Ante la crítica situación Por la ocupación De las UCI Entregan en Bogotá Los ultracongeladores Para el almacenamiento De las vacunas Que aún no llegan Al país El Valle del Cauca Alcanza el 99% De ocupación En las UCI Gobernadora del Atlántico Pide a alcaldes Del departamento No declarar cívicos Los días de carnaval Cae banda delincuencial Dedicada a hacer Paseos millonarios A mujeres En Bogotá Usaban taxis Para acometer Sus fechorías Impresionante Intento de fuga En Medellín Un hombre Se lanzó Por una ventana Y cayó En la recepción Del búnker De la fiscalía Con Luis Atobo Gracias por continuar Con nosotros En Noticentro 1 CMI Esta noche Comienzan a funcionar En Bogotá Las nuevas medidas Adoptadas por la alcaldía Para intentar Contener el nuevo pico De COVID-19 Luisa Fernández ¿Cuáles son esas medidas Y cómo van a operar? Luisa, televidentes Muy buenas tardes Las nuevas medidas Serían el toque De queda nocturno Que operaría desde hoy Hasta el 28 de enero Eso se daría En los horarios De las 8 de la noche Hasta las 4 de la mañana Y también Este fin de semana Habrá cuarentena estricta En toda Bogotá Con alerta roja hospitalaria Y la preocupación De la alcaldía Por los más de 5 mil Brotes familiares De COVID-19 En Bogotá Se decretaron Medidas adicionales Para la capital El toque de queda Nocturno Regirá desde este 19 de enero A las 8 de la noche Hasta las 4 de la mañana Esta restricción Se estableció Hasta el 28 del mismo mes Junto a ella Se determinaron Que para el fin de semana Toda la ciudad Volverá a cuarentena estricta Desde el 22 de enero A las 8 de la noche Hasta el 25 A las 4 de la mañana Estas son todas medidas Que vienen a complementar Los esfuerzos Que hacemos Como sistema distrital De salud Los privados Y los públicos Para aumentar Nuestro número De unidades de cuidados intensivos Cabe resaltar Que nueve localidades Permanecerán confinadas Kennedy y Fontibón Hasta el 21 de enero Mientras que Bosa Usme Puente Aranda Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar San Cristóbal Y Tunjuelito Irán hasta el 28 Del mes en curso En esos sectores Y durante el fin de semana Los ciudadanos Deberán acatar La medida de ley seca Y durante todo el mes El pico y cédula Los actos de indisciplina Estarían aumentando La ola de contagio Mostramos que En este segundo brote El contacto Inicial Normalmente Lo tiene una persona De la primera etapa De la vida O de la segunda O sea O personas menores De 18 años O entre 18 y 39 40 años Pero las personas Contaminarían A los convivientes De mayor edad Por ahora La administración Descarta el confinamiento De otras localidades Y mucha atención Porque recibimos Una denuncia De una persona Que al parecer Habría fallecido O del familiar De esta persona Que al parecer Habría fallecido Esperando una unidad De cuidados intensivos Murió A causa del COVID-19 215 personas Habrían fallecido Por COVID-19 Entre julio Y septiembre Del año 2020 Esperando un traslado A una unidad De cuidados intensivos En Bogotá Así lo afirmó El concejal Carlos Carrillo Luego de realizar Varias solicitudes Al distrito Para recibir información Que resolviera Las denuncias De ciudadanos Que perdieron A familiares En servicios De hospitalización Antes de llegar A una UCI Después De que se había dado La remisión médica Y el requerimiento Por parte Del CRUE Y esto Es algo Que lamentablemente Viene pasando Y tememos Que siga pasando No tenemos Las cifras Al día de hoy Entre otras Porque ha habido Negligencia De parte De la Secretaría De Salud Para entregar Esa información Entre las denuncias Encontramos La de Gerardo Castañeda Su hermano Gabriel De 57 años Llegó a uno De los centros Hospitalarios De Bogotá Positivo Para coronavirus Y según La historia clínica Con neumonía crónica Tres días después De estar en una área De hospitalización Falleció Por su complicado Estado de salud Nunca Hicieron el traslado A UCI Teniendo en cuenta Que era muy delicado Su estado Y al día 21 Sobre las 8 y 40 De la noche Se produce el deceso Curiosamente Después de muerto Aparece una nota Donde dicen Que requieren La UCI Para él No tiene lógica Gerardo y su familia Han realizado Un derecho de petición Y reclamos Contra el centro De atención En busca de encontrar Las circunstancias Que pudieron presentarse En el caso De su hermano El secretario de salud Aseguró que se revisarán Las cifras expuestas Por el concejal Sin embargo Resaltó varios puntos De la atención En los centros hospitalarios De la capital Evaluamos cada una De las Sugerencias Que nos hacen De las denuncias Que nos hacen Si estamos teniendo Pacientes Que pierden La vida por COVID En este segundo pico Y en el primero No ha sido Por falta de atención Todos los pacientes Han sido atendidos Yo les quiero anotar Una cosa El paciente Que está en urgencias Que eventualmente Está esperando Una unidad De cuidados intensivos También está atendido En información entregada Al funcionario Por parte del distrito Se conoció Que desde que inició La pandemia A corte del 8 de septiembre De 2020 3.513 personas Perdieron la vida A causa del COVID-19 En áreas de hospitalización En las que estaban Antes de su traslado A UCI Y precisamente El actual panorama En la ocupación De UCI de Bogotá Es preocupante Para pacientes COVID La ocupación Estaría en un 94.1% Con tan solo 116 camas disponibles La congestión De los servicios hospitalarios Es absolutamente evidente Con esta frase Del secretario de salud Se evidencia El preocupante panorama De la ocupación En UCI En Bogotá Según salud data La ocupación En la unidad De cuidados intensivos Para portadores del virus Alcanzó el 94.1% Con 116 camas disponibles De las 1978 Habilitadas Mientras La UCI total Registra un 92% De ocupación Con 191 camas Sin pacientes Ante algunas afirmaciones Por parte del gremio médico Sobre un posible colapso En el sistema hospitalario El distrito respondió Un término como Alerta roja hospitalaria Lo que quiere significar Es que estamos En un momento muy difícil Pero hay camas Ahora Tenemos que hacer De ellas El mejor uso Si Las vamos rotando Las vamos moviendo Explicó Que así como entran Pacientes a esos escenarios También dan salida A recuperados O lamentablemente Fallecidos Entre tanto Según el mapa Del observatorio Prevalecen los centros De atención Con ocupación Al 100% Algunos son Hospital Universitario Barrios Unidos Mederi Clínica Medical Proinfo Hospital Universitario San Ignacio Hospital Universitario Clínica San Rafael Unidad de Servicios De Salud Mason Clínica Infantil Santa María del Lago Algunos pacientes De COVID-19 Seguirán siendo Trasladados A otras ciudades Para bajar la demanda En las UCI De la ciudad La alcaldía prevé Que el segundo pico De la pandemia Y con él La presión del sistema Continúe Hasta finales de enero Y mucha atención Porque el secretario De salud También aseguró Que aunque lleguen Las primeras dosis De la vacuna Y se realiza La jornada De inmunización Se podría registrar Un tercer pico De la pandemia En la ciudad Con esta información Me despido Desde el centro De Bogotá Luisa Fernández Noticentro 1 CMI Luisa Muchas gracias Y mientras el país Sigue a la espera De las vacunas Contra el COVID-19 Bogotá recibió Hoy los ultracongeladores Donde se espera Que sean almacenadas Stick Muy buenas tardes ¿Cuántos son Y cuándo Van a comenzar A funcionar? Luisa y televidentes Muy buena tarde Pues son seis Los ultracongeladores Que fueron instalados Aquí en las bodegas De Zona Franca En la localidad De Fontibón Aunque ya están conectados Pues no se sabe Cuándo empezarán A funcionar Al 100% Porque aún no hay fecha De la llegada De las vacunas Este martes Fueron presentados Los primeros seis Ultracongeladores Que servirán Para el almacenamiento De vacunas COVID-19 Estos equipos Estarán ubicados En una bodega Del Ministerio de Salud En Zona Franca En la localidad De Fontibón Nosotros tenemos Una cadena de frío De más dos a más ocho Ya instalada en Colombia Con unas grandes capacidades Pero necesitábamos Paralelamente Adecuar una cadena De red de frío De ultracongelación Ya estamos recibiendo Los primeros ultracongeladores Que en total serán 44 Diez que quedarán En la zona franca Diez que quedarán En la ciudad de Bogotá Y otros que se distribuirán Entre Cali Medellín Bucaramanga Barranquilla Y Cartagena Y Pereira Cada ultracongelador Tiene la capacidad De almacenar Hasta 170 mil dosis De vacunas Un ultracongelador Promedio De 700 litros Le pueden caber 175 mil dosis En un solo momento Aquí encontramos La bodega Donde vamos a almacenar Lo que es la parte seca Aquí tendremos Las jeringas Tendremos los viales Que todos están ya En proceso de compra Según el Ministerio de Salud Colombia tiene una meta De lograr llegar A 44 ultracongeladores En todo el país Desde allí Se distribuirá A todo el territorio nacional Es posible Que lleguemos A otros territorios Las ciudades Donde estarán Estos ultracongeladores Distribuidos Serán Bogotá Medellín Cartagena Pereira Bucaramanga Cali Y Barranquilla Y más de 14 mil Personas infectadas Y cerca de 375 muertes Es el resultado Más reciente Del Ministerio de Salud Que ha entregado Por parte del COVID-19 El Ministerio de Salud En su último informe Confirmó Que otras 14 mil 719 personas Se infectaron Recientemente De COVID-19 Ya en el país Han contraído El virus 1 millón 923 mil 132 personas Los casos activos Ya son 114 mil 550 Esta es la situación A nivel nacional Bogotá ya completó Más de 560 mil Casos Antioquia Más de 306 mil Valle del Cauca Más de 155 mil Y Atlántico Más de 106 mil Los fallecidos Reportados Del último informe Son 373 A la fecha En el país Ya han perdido La vida A causa de la infección 49 mil 4 personas Los recuperados Más recientes Fueron 24 mil 589 Ya en el país Son 1 millón 754 mil 222 Ayer se procesaron 57 mil 886 pruebas En los laboratorios Del país Y una emotiva Campaña Lleva a cabo La subred Centro Oriente De Bogotá Para todas las personas Para que cojan Conciencia Para que estas personas No salgan a la calle El llamado Es de todos los médicos En una sola voz Se han unido Todos los médicos De Bogotá Y el llamado Es a todos los ciudadanos La situación es crítica Y ellos están preocupados Si no te gusta Utilizar un tapabocas Imagínate Utilizando Un ventilador mecánico Si estás cansado Estás encerrado Imagínate Estando en una UCI Mientras tú estás de fiesta Otros estamos luchando Por su vida Si no aceptas La distancia social Imagínate No poder Abrazar de nuevo Si te molesta No puedes reunirte Con tus amigos Imagínate No volver a ver A tus familiares Y es que también El virus Ha atacado Al personal médico A la fecha Son más de 30 mil Los contagiados Y 152 Los fallecidos Y hoy serían Expulsados Por parte De Migración Colombia 65 extranjeros Que participaron En una fiesta Clandestina En Bogotá Tras la detección De 65 extranjeros En una fiesta Clandestina Migración Colombia Anunció Que se aumentarán Los controles Y extranjero Que se ha sorprendido Poniendo en riesgo La salud pública Y la seguridad Nacional Será expulsado Migración Colombia No va a permitir Que extranjero Alguno Afecte La seguridad Sanitaria Y por ende La seguridad Nacional De acuerdo Con el jefe De la autoridad Migratoria colombiana Desde que se declaró La emergencia Sanitaria Migración Colombia Ha adelantado Más de 65 mil Verificaciones Y ha expulsado A más de 600 Extranjeros Por no cumplir Con las normas Establecidas Estamos coordinando Con la policía Nacional A efecto Que estas personas Sean puestas A disposición De la autoridad Migratoria Para iniciar Un proceso Administrativo Sancionatorio El llamado Es a la ciudadanía Para que se respeten Las decisiones De las autoridades Locales Y departamentales Y también De poner En evidencia Cualquier tipo De incumplimiento Por parte De ciudadanos Nacionales O extranjeros El gaula De la policía En las últimas horas Desarticuló Una banda Organizada Con cerca De cuatro sujetos Quienes estaban Extorsionando A mujeres Me despido Desde la localidad De Fontibón Informó Estigluengas Para Noticentro 1 CMI Estig Muchas gracias Y nos vamos ahora A la ciudad de Cali Porque la situación De la UCI En el Valle del Cauca Es dramática Según las autoridades Solo hay 11 camas Disponibles Sebastián ¿Cuál es el nivel De ocupación En el departamento Y en la capital? Hola Luisa Buenas tardes De 1116 camas Habilitadas En el departamento Del valle La ocupación Alcanzó El 99% Mientras que En Cali De 841 camas Están ocupadas El 97% Las unidades De cuidado Intensivo En el Valle del Cauca Están ocupadas Con 751 pacientes COVID-19 354 de otras patologías Y solo hay 11 disponibles Todas estamos llenas Todas están llenas Todas No tengo una clínica Con una cama desocupada Sino ocupada Clínica Cama que se desocupa Cama que ocupamos Actualmente Hay 63 pacientes Que buscan un cupo De una UCI Mientras que Las autoridades De salud Esperan poder Trasladar Algunas personas Hacia Armenia Y Manizales Tenemos más Gente requiriendo Unidad de cuidados Intensivos De las unidades De cuidados Intensivos Abiertas en el departamento Tenemos 1116 Hoy Es posible Hablir 10 más Y ahí ya llegamos Al tope De nuestra capacidad Mientras que En Cali De 841 camas El 97% Están ocupadas Y la Secretaría De Salud Busca identificar Positivos asintomáticos Con 15 puntos De pruebas Gratuitas Y por este Crítico panorama Las autoridades Decretaron El toque de queda Y la ley seca En Cali A partir de las 8 de la noche De hoy Hasta las 5 de la mañana De mañana La norma Se extenderá Hasta el próximo 22 de enero Hasta el 22 de enero En Cali Habrá toque de queda Y ley seca Desde las 8 de la noche Hasta las 5 de la mañana De cada día También fue decretada La urgencia manifiesta Los restaurantes Podrán seguir funcionando A domicilio Y podrán Funcionar con comida Para llevar Pero estas restricciones Aumenta la preocupación Entre el gremio De comerciantes Del sector gastronómico Dicen que Desde diciembre a la fecha Han tenido pérdidas Por 60 mil millones De pesos 2 mil 678 negocios Han cerrado sus puertas Definitivamente Y se han perdido 4 mil 900 empleos La venta Se ha visto Muy afectada Nos están quitando Nuestros días Donde más trabajo Tenemos Que es el fin de semana Y en la noche Más que todo Con este toque Que a las 10 Ahoritica a las 8 Nos están quitando Nuestras horas de trabajo Es como si tuviéramos Un gota a gota Dentro de la misma Administración distrital Esto no puede Seguir así El balance Entre la salud Y la economía Es un tema Que ya es hora De que se empiece A ver con verdaderos ojos Según asovares De 1500 establecimientos Nocturnos 600 dejaron de existir Y más de 30 mil Puestos de trabajo Se perdieron La alcaldía También decretó La urgencia manifiesta Esto quiere decir Que la administración Podrá adquirir Bienes y servicios De manera directa Para atender Esta grave emergencia Que se vive aquí en Cali Mañana se reúnen Las autoridades Y los expertos Para determinar Si endurecen aún más Las medidas O por lo contrario Las mantienen O las flexibilizan Como ya lo vieron ustedes El gremio De restaurantes Y bares Está haciéndole Un llamado De SOS A las autoridades Es por ahora La información Desde Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1 CMI Sebastián Muchas gracias Hacemos una pausa Y al regresar A Noticentro 1 CMI Dramático intento De fuga En Medellín En video Quedó registrado El momento En el que un hombre Se lanza Por una ventana Para intentar escapar Del búnker De la fiscalía Ya volvemos Seguimos en Noticentro 1 CMI El gaula De la policía Logró desarticular Una banda Conocida como Los Pikachu Cuatro hombres Dedicados a robar Mujeres Mediante secuestros Express El gaula De la policía Desarticuló En las últimas horas Una peligrosa banda Dedicada a la extorsión Los Pikachu Estaban acostumbrados A secuestrar mujeres En taxis Y hasta una de ellas Fue abusada Sexualmente Estos capturados Deberán responder Por los delitos De secuestro Extorsivo Agravado Hurto calificado Agravado Y concierto Para delinquir Los cuatro sujetos Secuestraban A las mujeres Bajo la modalidad Conocida Como secuestro Express O paseo millonario En Bogotá Fue gracias A la oportuna Denuncia Puesta por más De 20 mujeres Víctimas De los Pikachu Que se logró Dar la captura A los cuatro Integrantes Los hombres Se movilizaban Especialmente En zonas bancarias Y de oficinas De las localidades De Chapinero Teusaquillo Y Barrios Unidos Las investigaciones Lograron recopilar Material probatorio Que compromete A Luis Torres Alias Lucho Quien sería Líder de la banda Y conductor También a John Vásquez Alias Gafas Sindicado de reducir Y abusar De las víctimas También fue capturado Jefferson López Alias López Extradía dinero De los cajeros Y también Wilmer Castiblanco Alias Victorino Quien era el conductor Del segundo taxi Entre tanto En el Atlántico La gobernadora Elsa Noguera Hizo un llamado A los alcaldes En todo el departamento Para que se abstengan De decretar Días cívicos Con ocasión Del carnaval De Barranquilla Pues las autoridades Temen un dramático Repunte de contagios Y muertes por COVID Jorge ¿Cuál es la situación En Barranquilla Y en el departamento? Buenas tardes Muchas gracias Luis Muy buenas tardes En este primer del año Se ha dado Un incremento En los casos positivos De COVID En Barranquilla Y en el departamento Pero también Han aumentado Las muertes Por la enfermedad En enero Se ha visto Un aumento En los casos positivos Y letalidad Por COVID-19 En Barranquilla Y los municipios Del Atlántico Pese a que hay un control En la ocupación hospitalaria Se registra Un descenso En la disponibilidad De camas UCI El departamento Del Atlántico En total Tiene una ocupación Del 59% De sus unidades De cuidados intensivos Funcionamos Como una única red Dada la cercanía Y la conectividad Que tienen los municipios Con la capital Del departamento Donde tenemos El mayor número De camas UCI En municipios Cada fin de semana Se descubren Celebraciones clandestinas Que particulares Han desarrollado Como fiestas De precarnaval Con este panorama La gobernación La gobernación del Atlántico Pidió a los alcaldes No declarar Días cívicos Del 13 al 16 de febrero próximo Que en el calendario 2021 Serían fiestas De carnaval Que vivan El carnaval De manera virtual Con las actividades Que se van A transmitir A través de redes sociales Y canales de televisión Los barranquilleros Apoyan la iniciativa Parece que ya a estas alturas Como estamos en la pandemia Se deben de buscar otras alternativas Se pretende evitar Las celebraciones barriales Pues ya está descartado Que se puedan celebrar Eventos oficiales Del carnaval Incluso algunos sectores En la ciudad de Barranquilla Han pedido Que se declare El toque de queda Y ley seca Para esos cuatro días De febrero Noticias desde Barranquilla Con Jorge Castro Noticentro 1 CMI Jorge muchas gracias Hay preocupación En Cartagena Por una nueva ola De amenazas Esta vez El exalcalde Pedrito Pereira Y líderes sociales En el salado Son las víctimas Tatiana buenas tardes ¿Qué está pasando? Luisa Televidentes Buenas tardes Para el caso Del exalcalde Pedrito Pereira Ya había sido víctima De amenazas En el mes de noviembre Del año pasado Y por eso Pide garantías A las autoridades En cuanto a los líderes Del salado Circula Un panfleto En las últimas horas Diciendo Que se marchen De inmediato De esta población Piden aumento Del pie de fuerza Son varios Los mensajes Intimidatorios Los que ha recibido El exalcalde De Cartagena Pedrito Pereira En las últimas horas En su teléfono celular Por lo que pidió El actuar De las autoridades Frente al tema Teniendo en cuenta Que anteriormente Ya había sido víctima Del mismo tipo De amenazas Desde el mes de noviembre Del 2020 He venido recibiendo Mensajes amenazantes A mi celular En el día de ayer Nuevamente recibo Mensajes amenazantes Hace unos días De manera extraña El vehículo de mi familia Lo ha violentado Y en estos mensajes Me quieren poner En el rol Como si yo estuviera Haciendo alguna Asisión judicial En contra De la estabilidad Del actual Alcalde De Cartagena Igualmente Me ponen Como promotor De una revocatoria Por otra parte Hay preocupación Por parte De los líderes Del corregimiento El Salado En el departamento De Bolívar Debido a que volvieron A ser víctima De amenazas De muerte Y sus familias Esta vez A través de un panfleto Que circula En la población Con la fotografía De varias personas Y el logo De las águilas negras Que les advierte Que abandonen La población Algunos De los líderes Amenazados Son quienes lideraron El retorno De la comunidad En el lugar Y que han impulsado Procesos pacifistas Y de reconciliación Como Luis Torres Los líderes Pidieron a las autoridades Garantías Para la no repetición Y asimismo El aumento Del pie de fuerza Entre tanto Las autoridades Manifestaron Que ya están Al frente De estas amenazas Y que se encuentran En toda la investigación Del tema Por ahora Esto va la información Desde Cartagena Tatiana Rodríguez Para Noticentro 1CM Tatiana Muchas gracias Una nueva masacre Se registró En territorio antioqueño Tres hombres Entre ellos Un menor de edad Fueron asesinados La masacre Ocurrió en el barrio Las Palmas Del municipio De Tarazá Bajo Cauca Antioqueño En donde Sicarios armados Asesinaron A tres hombres Y uno más Quedó herido Por las balas Es en las retaliaciones Entre grupos armados Entre los caparros Y el clan del Golfo Según defensores De derechos humanos Esta es la segunda Masacre Que se presenta En Antioquia En este año En esta masacre Lamentablemente Fueron tres jóvenes Los asesinados Uno de ellos Es menor de edad Y esta situación Como digo Ya se había advertido En algunos informes Realizados por nosotros A esta hora Autoridades Encabezan un consejo De seguridad En la zona Para dar con los responsables De la masacre Dramático Intento de fuga En Medellín Un hombre Que se encontraba En la fiscalía Intentó escapar Con tan mala suerte Que cayó A la misma recepción De este búnker De la fiscalía Casi cae Sobre este hombre Que era el vigilante Que se encontraba De turno En ese momento Las personas Acudieron al lugar A ver que sucedía Y este hombre Pues fue recapturado Estas son las imágenes Cuando el hombre Intenta escapar Y luego Cae desde el segundo piso A la recepción Del búnker De la fiscalía Y también en Medellín Una avioneta Se estrelló Contra una vivienda En Copacabana Antioquia Las autoridades Confirmaron Que en la mañana De este martes Un avión liviano De matrícula HJ131 Se estrelló Sobre una vivienda En Copacabana Antioquia Aquí vemos El momento En el que Son retiradas Las personas Que se encontraban En esta avioneta Hasta el momento No hay reporte De sus lesiones Y de cuantas personas Ocupaban Esta aeronave Y en las últimas horas Se presentó Un voraz incendio En el páramo De Santurbán Más de cuatro horas Duró la conflagración Que afectó A por lo menos Siete hectáreas Del páramo Entre la vía Pamplona Bucaramanga La emergencia Fue atendida Por el cuerpo De bomberos Del municipio Uniformados Del ejército Nacional Y comunidad Del corregimiento De Berlín Quienes ayudaron A controlar Las llamas Aunque los frailejones No sufrieron daños Un nacimiento De agua Si se incineró Aún se desconocen Cuáles fueron Las causas Del incendio Hasta aquí La información En Noticentro 1 CMI A continuación No se pierda La niña Emilia Déjala morir Y a las nueve De la noche Espere una nueva Emisión De Noticentro 1 CMI Feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias!